Ahora, ¿a poco se te hace muy normal que Mia Khalifa esté con siete negros y todavía ande como si nada? ¿Eh? Porque esa vieja no es de otro planeta, o sea... Se acaba de revelar, ya dieron testimonio de que los extraterrestres son reales, o sea, los marcianos sí existen, mi hermano. Y mira, a mí no me sorprende ni poquito, yo ya lo sabía, porque uno está al pendiente. Mira, ¿a poco tú crees que es muy normal que en el Oxxo nomás abran una caja y la segunda nunca tenga servicio? Claro que no es normal, claro que no es normal. ¿Por qué? Porque universo hay uno, el segundo no tiene señal. Ahora, Chabelo, Chabelo, ni se murió, hombre. Se fue a otro planeta, Chabelo, hombre. O sea, eso ya lo sabíamos todos, por eso nunca envejecía el señor. Ahora, ¿a poco se te hace muy normal? Nomás analiza esto para que veas que los extraterrestres están entre nosotros. ¿A poco se te hace muy normal que casualmente las vecinas de algunas colonias siempre lleguen carros y carros y carros y carros cuando se va el vato a jalar? Porque esa vieja es de otro planeta, ¿cómo aguanta tanto? ¿A poco se te hace muy normal que en cada colonia siempre haiga una vecina chismosa? Que nunca salga de su casa, que nomás la veas por el barandal, ¿eh? Y cuando, ¿qué? Y se sabe todos los chismes de la colonia, ¿eh? Porque esa vieja es de otro planeta. Esa vieja tiene un sistema de computadorizado ahí, bien de alta tecnología. Ella le mueve la cabecita a la virgen y el sillón se convierte en un teclado. El cuadro de la última cena se convierte en una pantalla donde guarda todos los chismes de la colonia. ¿Por qué esa vieja no es de este planeta? ¿O a poco se les hace muy normal que si tú vas a las colonias donde tienen mucho dinero, los que les ayudan a sus casas a limpiarlos, a cortar el jardín, o sea, todos se parecen, todos se parecen. Eso no es normal, o sea, y son los mismos que tienen puestos de tacos, fíjate. O nomás llega uno de esos y se pone en la colonia con sus puestos de tacos y todos los perros de la colonia desaparecen. Todos los perros. Y nadie lo ve, o sea, nadie lo ve, porque eso no es muy normal. Ese güey es de otro planeta. Y luego, ¿a poco se les hace muy normal que todos esos perros te los venden taquitos, se vendan un chingo y el vato traiga mejor camioneta que tú? Porque el vato es de otro planeta. ¿O a poco se les hace muy normal que esos güeyes, siempre que vas a la Michoacana, tengan el agua fresca, con hielito, o sea, siempre te fresca? ¿Por qué? Porque no son de otro planeta. Esos güeyes son de otro planeta. Esos güeyes son de un planeta que se llama la Michoacana, me imagino. Igual que la sucursal. Ola, ¿a poco se te hace muy normal que esté el Dr. Simi, los vatos que están dentro de la botaga del Dr. Simi, y todo el pinche día estén allá, todo el día bailando con el pinche calorón, y no se desmayen? O sea, eso no es muy normal, hombre, porque esos güeyes que trabajan dentro de las botagas son de otro planeta. Ahora, ¿a poco se te hace muy normal que Mia Khalifa esté con siete negros y todavía ande como si nada? Porque esa vieja no es de otro planeta, o sea. Ahora, que Carel y Ruiz anden en tanga, todo el día anden en tanga, o sea, todo el día Carel y Ruiz anden en tanga. Y no se rosa, ¿eh? No se rosa. Porque Carel es de otro planeta, o sea. Nos estamos... Ahora, se te hace muy normal que cuando vas a... Te toca conocer a la maestra de tu hijo en el kinder. Está bien buena la vieja. ¿A poco? Pero buena la vieja. Las maestras de los niños también buenas, güey. O sea, y tú dices, ese culo es de otro planeta. Sin pedo. Ahora, que Maribel Guardia nunca pasen y pasen y pasen y pasen los años y nunca envejezca. O sea, nunca se hace viejita Maribel Guardia. ¿Por qué? Porque no es de otro planeta. O a poco se te hace muy normal que los viejitos, los ciegos, o sea, los que están ciegos, que piden dinero al centro. ¿A poco? ¿Cómo llegan al centro, güey? O sea, ¿cómo le hacen si son ciegos, güey? ¿Cómo saben que cuando pasas tú, les das dinero? ¿Cómo saben si la moneda es de 5 de a 10? ¿O el billete es de 20 o de 50? ¿Cómo saben si son ciegos? O sea, ese pedo, esos güey son de otro planeta. ¿O cómo me explicas a mí que los güeyes que manejan los camiones siempre traigan el camión lleno y todavía les quepa gente? O sea, que nomás digan, córrense en el platito para atrás. O sea, ¿cuándo se acaba el pinche camión? O sea, ¿cómo le hacen para meter tanta gente? Porque esos güeyes no son, son de otro planeta. O sea, ¿cómo te explicas, güey, que de repente haya papás, mamás y que el niño no se parezca al papá? O sea, ¿cómo? ¿Cómo te explicas eso? Porque el niño es de otro planeta. A ver, a ver, ¿cómo te explicas que hay un chorro de mamás solteras? De mamás solteras, hay un chingo, hay bastantes mamás solteras, o sea, y que estén solas con el niño, o sea, y que anden buscando un güey que les ayude a mantener al niño. ¿Cómo te explicas eso? Y que el papá, que todos los papás, casualmente, todos los papás de esos niños desaparecieron. Ya no saben de ellos, ya no vuelven a hablar con el niño. O sea, ¿cómo es eso? Porque el papá no era de este planeta, o sea, él vino, cumplió su función y se fue a su planeta. A ver, ¿cómo te explicas, cómo te explicas que el chapo se haya escapado dos veces de la cárcel y ahorita ya no se ha escapado? Porque ya no está aquí, ya se fue a su planeta. Ahora, ¿cómo te explicas que Panini le haya hecho su amiga? Eso nomás lo hacen en otro planeta, o sea, eso está mal. Ahora, ¿cómo se explican que los taxistas, siempre que te subes al taxi, traigan la aguja de la gasolina en reserva y nunca se les mate el carro? O sea, nunca se queden tirados. ¿Por qué? Porque el suro es de otro planeta. O ¿cómo te explicas que los taxistas van platicando contigo así y nunca chocan? O ¿cómo te explicas que el taxímetro de los taxistas vaya más rápido que el segundero? O sea, vaya hecho mal el taxímetro así. O sea, ¿por qué? Porque como el suro es de otro planeta, el tiempo allá en otro planeta es diferente. Por eso tú no te agüites cuando vas a... Mira, por eso cuando vas a Soliana, los paqueteros antes eran niños y ahora ya están viejitos. ¿Por qué? Porque vienen del mismo planeta que los taxistas. El tiempo corre diferente allá. De repente son niños, te descuidas. ¡Ah, cabrón, ya envejeciosa! Ahora, por eso tú no te agüites cuando en el acto sexual duran nomás tres minutos o duran menos. ¿Por qué? Porque las cariñosas son de otro planeta. De Chicholandia. A ver, ¿cómo te explicas que Alfredo Adame lo puten y lo puten y lo puten y todavía ande como si nada? Porque Alfredo Adame es de otro planeta. Ahora, ¿cómo te explicas que los viejitos siempre anden con jovencitos? O sea, tú ves un viejito así ya casi, el señor entre setenta y ya casi luchando por su vida, güey, ¿sabes? Pero con una murrita bien buena y chavita y jovencita. ¿Cómo le hacen, güey, eh? ¿Cómo le hacen para esas? Porque los iPhones los traen de otro planeta. A ver, ¿cómo te explicas que Peso Pluma, Bad Bunny y Valentín Elizalde, este, canten bien culero y sean bien famosos, eh? Porque son de otro planeta. De hecho, Valentín Elizalde sí, ya es de otro planeta. Lo confirmó la NASA. A ver, ¿cómo te explicas que hayas señoras que tienen en lugar de hijos, tienen perrijos, güey? O sea, y el perro esclaviza a su amo. O sea, él lo manda que le traiga de comer, que lo bañe, que lo saca a pasear, que le limpie sus popos. ¿Por qué? Porque el perro es de otro planeta. A ver, ¿cómo te explicas que tu mamá ya ni vea, muy a huevo y ande, pero si te aventa la chancla, te atine, eh? ¿Cómo te explicas que no se sepa tu nombre, pero sí el de tus hermanos, eh? ¿Cómo te explicas? Porque tú no eres de, no eres su hijo, tú eres de otro planeta. A ver, ¿cómo te explicas que mi vieja siempre se enoje, eh? Por cualquier cosa. Cada 28 días cambie de humor. ¿Cómo te explicas que no, que se enoje porque no adivine lo que está pensando, o sea? ¿Cómo te explicas que se enoje porque en sus sueños la engañé? ¿O cómo te explicas que se enoje porque leí like a una morra hace tres años? ¿Por qué mi vieja no es de otro planeta? Simplemente está loca la pinche vieja. Pero sí me gustaría mandarla a otro planeta. Ahí les dejo otro monólogo. Espero les haya gustado mucho estos monólogos. Si les gusta, recuerden seguirnos en el canal de YouTube. Suscribirse al canal, activar la campanita, notificaciones. Y recuerden, déjenos en la caja de comentarios de qué otro monólogo quiere que haremos. Y nos vemos en otro monólogo de Algan Saldaña.